La muerte de la periodista y abogada Diana Turbay, mientras estaba secuestrada por órdenes de Pablo Escobar, marcó la historia de Colombia y transformó por completo la de su familia. Estuvimos ahí, obviamente, acompañándola un gran rato. Y mi mamá se perdió de todo. Esta es la segunda parte del especial que cuenta las terribles consecuencias del trágico secuestro y asesinato de Diana Turbay. Hoy creo que Colombia está mucho peor que lo que estábamos antes. Pero antes de que conozcas esta historia de interés mundial, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto. En medio de una trampa atendida por el narcotráfico, Diana Turbay fue asesinada en cautiverio, El 25 de enero de 1991 fue llevada por la policía en un helicóptero al aeropuerto Olaya Herrera y de ahí en ambulancia al Hospital General de Medellín, donde tres horas después murió a las 5 y 30 de la tarde debido a un paro cardíaco. Había perdido gran cantidad de su sangre. Me entraron a la sala de operaciones donde la tenían a ella en la camilla esa como de operaciones de la sala de operaciones y ellos no sabían que a mí ya me habían informado que ella ya ha fallecido y entonces la tenían con máscara de oxígeno y con todo ahí en la cama y entonces pues yo ya les dije a los médicos que gracias que le quitaron eso, que yo quería estar cerca a ella y la besé, estuve un momento con ella, pues estuvimos ahí obviamente acompañándola un gran rato. Diana sucumbió entonces a su destino, dejó de existir, la amiga, la mamá, la hermana, la esposa, la hija, la compañera, ya no estaba y a partir de ese duro instante solo sería un recuerdo empotrado en las fotos de álbumes familiares que alimentan hoy, después de 25 años, las nostalgias de quienes la amaron. No en un solo momento del día en que en esta incertidumbre nos reciba el Señor y a la Virgen por ustedes, por cada uno, para que unidos encontremos la reconstrucción de nuestro hogar que es lo más grande que Dios nos ha dado. 25 años han transcurrido después de la muerte de Diana Turbay en Colombia, un país que crece y cambia pasos agigantados. ¿Pero de qué se ha perdido Diana Turbay tras 25 años de ausencia? Y mi mamá se perdió de todo, se perdió ver cuál fue la suerte de cada uno de sus hijos, que estudiamos o nos perdimos todos la posibilidad de que nos acompañara a graduarnos, de que me acompañara a casarme, de que se diera cuenta que lo que habíamos hablado un día sí fue de verdad, que yo iba a ser periodista. Se perdió mi bautizo, a mí me bautizaron después de la muerte de ella. Se ha perdido toda mi vida, los momentos difíciles, los momentos felices, mis relaciones sentimentales, la construcción de mi relación en pareja. De la parte familiar, de ver crecer a sus hijos, de compartir en familia, de tener el placer, el gusto de ver a María Carolina, su hija, como avanzado, como hoy es una profesional importante. De generar emprendimientos. Y a Miguel, su hijo, quien también se ha destacado por ser un estudiante maravilloso, por estar en el Consejo de Bogotá. Porque lo que nos están trayendo y lo que nos están diciendo aquí es que todo está perfecto. Actualmente, la familia Turbay reconoce el trance tan difícil que el narcotráfico le ponía al presidente César Gaviria. No solo con este hecho, sino con otros que se sumaron a una cadena de atentados y asesinatos para asumir a la República en la zozobra del terrorismo y así alimentar sus caprichos. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz. Pues increíble. 25 años después seguimos pidiendo la paz, los padres entierran a sus hijos. Seguimos en la misma historia. La diferencia es que ahora sí estamos más cerca a tener la posibilidad de que demos un paso hacia adelante y que Colombia por fin pueda vivir en paz. Es fundamental perdonar y reconciliarse, pero nunca olvidar. La Colombia de hace 25 años era mejor que la de hoy. Hoy creo que Colombia está mucho peor que lo que estábamos antes y mucho peor que lo que estábamos hace 40. Porque se han destruido los valores. Y es que 25 años no representan cualquier cifra de tiempo. Es un cuarto de siglo. Hoy, la vida de quienes la rodearon y del país transcurre a pasos agigantados. Las anécdotas y episodios nutren los recuerdos. A Diana Turbay y a Azucena Liébano las unió no solo el periodismo, también una profunda amistad que se fortaleció en el secuestro de ambas. Bueno, es un sentimiento de tristeza, de nostalgia. Es una situación muy dura porque fue una persona muy especial en mi vida. Fue una persona con la que compartí momentos duros, pero también momentos muy alegres, pensando en la libertad siempre. Sí, en libertad. Azucena fue liberada del secuestro y Diana esperaba correr la misma suerte. Pero no fue así. Mi madre, quien con su devoción y su espíritu solidario me da ánimos, te envío mi amor para ti, papito, para mis hermanos y para cada uno de nuestros familiares, todo mi amor. Para ver la siguiente parte, la anterior o más especiales de Impacto, solo tienes que hacer clic aquí. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido en Impacto Mundo.